de la tarde con treinta minutos el señor Gonzalo Oliveros con la tecnología. Gonzo, buenas tardes. Paco, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que, bueno, no creo que sea ninguna novedad para la gente que escucha esta estación de radio, que el día de ayer, y también hoy se lleva a cabo el foro Excélsior aquí en Ciudad de Imagen, en donde se habla brutalmente de tecnología, de hecho, si estuvieron escuchando el día de ayer, entre las cinco de las tarde, dije cinco de la tarde, sí, diecisiete horas, y siete de la noche, esta estación, pudieron escuchar alguna de las ponencias que hubo de gente muy talentosa, pero que además hablaba de cuestiones que ya hemos tratado aquí una y otra vez, ¿no? Inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, las super apps, entre algunas cuantas cosas más, pero vale la pena recuperarlo, este foro Excélsior por Kio Networks, decía una y otra vez el día de ayer, Rodrigo Pacheco, que mira, me gustaría recuperar por lo pronto, algunas de las cosas que dijo Daniel Galindo, el CMO de Bruxelles, ¿no? Que ayer dio una una muy muy buena ponencia sobre tecnología financiera. Invitarlos a hacer esta reflexión conmigo, y que nos imaginemos más bien recordemos en dónde estábamos en el dos mil doce, hace diez años, ¿no? Teníamos un contexto internacional completamente distinto, tenemos un contexto a nivel tecnología y las capacidades que esta tecnología nos podría brindar, completamente distinto también, y teníamos una banca tradicional y servicios de banca móvil completamente distintos, ¿no? Aquí tenemos algunos de los titulares que nuestros amigos del Excélsior empezaban ya a publicar en el dos mil doce, ¿no? Teníamos el adiós de Steve Jobs, que dejaba su legado en una de las principales compañías de tecnología de manera internacional, también teníamos a muchas personas pensando que no brincábamos el dos mil doce, que el mundo se iba a acabar, teníamos una selección ganando en los Juegos Olímpicos, en el fútbol, y teníamos ya estos titulares, estos encabezados, bancarizar a través de los móviles, los smartphones son la clave, los smartphones son la nueva herramienta para la tecnología financiera. Cuando nos acercábamos con los clientes, en ese entonces el término fintech, inclusive, nos tomaba horas transmitirlo, soluciones desde los móviles, también que nos entendían a que nos cacharan, nos tomaba su tiempo en un gran reto, y es ahí en donde acercándonos a los clientes, empezamos a comprender que la banca tradicional no estaba haciendo lo suficiente para atender las soluciones particulares que tenía cada negocio por su industria específica, por su giro, y ahí empezamos a otorgarle soluciones como trajes a la medida, tailor-made, 100% creado para ellos. También en este entonces es importante decir que podíamos nosotros imaginar estas soluciones trajes a la medida, y nos costaba mucho tiempo ponerlas en marcha, nos costaba inclusive lapsos hasta de un año, ¿no? Y es ahí donde empezamos a invertir en tecnología y en innovación, sobre todo, y en metodologías ágiles para poder ir acortando esa brecha de delivery de nuestros productos y servicios a las empresas. Lo fuimos acortando y podíamos entregar soluciones en lapsos de seis meses, poco a poco, en menos meses, y hoy en día muy contentos de poder entregar y hacer un delivery time to market en cuestión de semanas. Esto nos llevó a contar hoy con más de cuatro mil clientes corporativos, de los cuales sobre todo aprendimos, porque para nosotros esta curva, esta palomita de Nike, es realmente el poder regresar y decir, ahí está toda esa inversión de tiempo, dinero, talento y esfuerzo, para ahora sí empezar a dibujar un tema exponencial. ¿Cómo nos vemos el día de hoy? El día de hoy, todo este trabajo que hicimos para los clientes corporativos, ¿no? Empezamos dando soluciones cien por ciento a los sectores B2B, nos sirvió para crear toda una estructura tecnológica que hoy podemos traducir a nuevas oportunidades en el mercado, a nuevos clientes. Estamos muy orgullosos de haber este, completado un partnership y una alianza con Google, ¿no? A través de la cual en el marketplace de Google Cloud ofreceremos servicios de tecnología financiera a distancia de clics, a todas las pymes y a empresas de mayor tamaño. También por otro lado, muy orgullosos de haber sido seleccionados por IT&T para ser su partner en la creación de un producto de tecnología financiera que hoy pueden, hoy en día ya está disponible en el mercado. ¿Cuáles son algunos de los retos que nos estamos enfrentando el día de hoy? Hoy tenemos una generación, una nueva generación anti-banking, ¿no? Que no está dispuesta a hacer inversión de tiempos, traslados, esfuerzo para tener una solución inmediata. Es una generación que te puede benchmarkar en tan solo googlear en unos minutos, ¿no? Y te puede poner a competir contra otras ofertas en el mercado. Es una generación que quiere todo al instante y en el momento. Ya que andamos en esas, pues también hablemos un poco de lo que dijo 장as de los niños, y a las otras ofertas en la creación de los niños que nos